Ahí está el atrio, que es la parte de atrás, todos los vidrios King Kong Vamos para acá Vamos a lavar estas una vez Y te voy a mostrar la otra parte de enfrente Ahorita vamos a lavar estas toragaluces, también, los techos Y esta libre, y este sitio está bien acá Ahí te voy a quitar este pincho, porque si Cámara Vamos a darle Ahorita vamos a darle